En frío o calor, CoolGuard protege su tractor. No importa lo extremo del clima, CoolGuard mantiene la temperatura del motor de su tractor en los niveles óptimos de operación. La principal causa de problemas en el motor es por fallas en el sistema de enfriamiento. CoolGuard se encarga de que funcione perfectamente en cualquier temperatura. Lo mantiene libre de corrosión. Evita la cavitación en altas temperaturas. Es confiable hasta en temperaturas abajo del punto de congelación. Extiende los intervalos de drenado hasta en un 600% con garantía de 6 años o 6.000 horas. Con CoolGuard, su tractor trabaja largas y productivas jornadas aún en las condiciones más adversas. Pregunte por CoolGuard con su concesionario autorizado, John Deere. No mezcle con otros refrigerantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!